Música Televidentes del canal con edición, soy Siri Cuncio Bueno, estamos aquí en uno de los salones de la hermandad de Jesús Nazareno donde se hace, pues, o donde se practica el deporte de ciencia, el ajedrez Alfonso, bienvenido, y bueno, inicialmente, ¿qué es el ajedrez? El ajedrez es un deporte, es una disciplina, también es un pasatiempo También es una ciencia, es arte, muchas cosas Bueno, ¿cómo aprende uno a jugar ajedrez? Porque uno generalmente juega fútbol, ciclismo, cualquier otra cosa pero es un deporte con mucha disciplina, ¿no? Bueno, quiero decirle a todos los televidentes que aprender a jugar ajedrez no es difícil, ¿sí? Lo difícil es dominar el juego pero aprender es muy sencillo y es algo que podemos hacer todos Inclusive gente con discapacidad de todo tipo puede jugar ajedrez, ¿sí? Entonces la invitación a todos para que podamos practicar este deporte tan maravilloso Bueno, usted es árbitro y uno no está acostumbrado porque no es un deporte masivo como es el fútbol, ¿no? Pero igual está el tablero, cuántas fichas son Un poquito así como de teoría como para uno ir aprendiendo porque yo quiero aprender ajedrez, aunque estoy viejito, pero bueno Bueno, los jueces o los árbitros en cualquier deporte lo que hacen es organizar En un deporte como el fútbol pues hay mucho caos Entonces el árbitro pues adquiere mucho protagonismo En el ajedrez no es tanto, pero sí hay una organización que se tiene que cumplir Por eso el árbitro es muy importante en los eventos Pero el ajedrez se puede jugar sin árbitro, no hay ningún problema Hoy estamos en un torneo que es de la escuela del profesor Víctor Manuel Y la idea es en este torneo sacar una selección de Piedecuesta El profesor Víctor Manuel me llamó a mí para hacer parte del arbitraje Con todas las de la ley, con todos los juguetes como dicen por ahí Bueno, igualmente pues en el municipio de Piedecuesta se han destacado muchos jóvenes En este deporte como es el deporte ciencia ¿Qué van a tener ustedes en cuenta? ¿O van a poner a competir a los niños y de ahí sacan ustedes la preselección? Sí, la competencia es muy importante Hace poco tiempo escuché una frase que decía Oye, yo no juego contra ti, sino juego contigo Y eso es algo muy interesante Pero desafortunadamente la competencia es la base Pero entonces por eso nos ponemos a competir Y siempre hay un ganador Desafortunadamente esa es la consecuencia en un torneo Y se mirará un ranking de los mejores jugadores en este torneo Es un suizo a cinco rondas Y podemos determinar con estas cinco rondas Quienes tienen un nivel más avanzado Un nivel que se logra con trabajo, con dedicación y con esfuerzo Bueno, usted habla de niveles Hablando de ese tipo de niveles ¿Qué niveles existen en la ajedrez? Digamos, empezando, ¿no? Y después como el aprendiz y después ¿qué más sigue? Bueno, todos los ajedrecistas pues tenemos ciertas etapas Está la etapa del reconocimiento Está la etapa de la competencia después Y está la etapa de la maestría La experticia y luego la maestría Se puede decir, por ejemplo, que en el mundo hay más o menos 1500 grandes maestros en el ajedrez Grandes maestros son aquellos que uno va al lado Y que dice, wow, son los duros del mundo 1500 más o menos es muy poco O sea, en todo el mundo es una cifra pequeña Y maestros como tal Tenemos bastantes en el mundo, ¿sí? Gente que se dedica al ajedrez En este caso, por lo menos O lo que queremos aquí en Santander Es gente que le sirva el ajedrez para su propia vida ¿Sí? Que el ajedrez sea como un camino para adquirir valores Para adquirir conocimientos Y para adquirir Básicamente esa necesidad de nosotros Esto de tener un día a día Que sea ético Que sea esto pulcro ¿Sí? Que sea digno de una persona que juegue ajedrez ¿Sí? Pues muchísimas gracias Y bueno, pues invitar a las personas Que no perten tanto tiempo en el celular Y sí, pues aprender a jugar ajedrez Ah, que en el celular también se puede jugar ajedrez Es importante, ¿no? Pero sí, sí, sí El ajedrez es magnífico Padres de familia Esto es de esfuerzo, dedicación Pero se puede, ¿sí? Y podemos Tenemos una alternativa para todos los niños Para todas las personas Para que jueguen un deporte Un deporte que es de El cerebro, de la mente ¿Sí? No, yo me sé Eso sí, mejor dicho Uno jugará ajedrez así De pepa así como yo Este chino no me da nada Yo le gano rapidito a este muchacho Bueno, televidentes Pues estamos aquí Con una de las figuras Miren, muy, muy pequeñito Su persona Él se llama Richard Richard, bienvenido ¿Cómo me le va? Gracias, muy bien Bueno, Richard ¿Por qué le gusta jugar ajedrez? Pues, primero que todo Pues, yo Mi papá me empezó a enseñar ajedrez Y me gusta porque Es un deporte De pensar De tranquilidad De que mejora La memoria Y el estudio Usted es muy inteligentísimo Ajá Mejor dicho ¿A qué horas Cuántas horas Entrenas así Jugando el ajedrez? Dos horas Dos Tres horas Sí Sí Y le toca Esto Salir del colegio Venirse a jugar Ajedrez Acá donde estamos Somerse Estamos en uno de los salones De la hermandad De Jesús Nazareno Donde está como Como la academia De este De este deporte Ciencia Somerse Bueno, Richard Aparte del ajedrez Usted va a estudiar Y toda la cosa ¿Cierto? Sí, sí Yo voy a estudiar Después Llego del colegio Almuerzo Y ahí me pongo A entrenar A entrenar duro Ah, ya Bueno, vamos a empezar Aquí Bueno, por ejemplo Estos matas Estos cositos ¿Cómo se llaman? Esos son los peones ¿Y cómo se corre? Cuando estamos En la posición inicial Sí Ellos pueden mover De a dos casillas De a una Pero cuando ya no está En la posición inicial Por ejemplo acá Ya solo puede mover una Ya no puede mover dos Ese chico Es inteligentísimo Esa persona Mejor de ¿Cuántos años tiene, Richard? Nueve ¿Nueve ya todo eso? Sí, señor Bueno ¿Con qué niño Se ha jugado acá En pie de cuesta? En torneos Háblenos de un poquito Sobre esos torneos Que hay Pues Yo la verdad La mayoría De torneos He jugado De torneos lentos No de tiempo rápido Sino lenticos A veces juego De tiempo cortico Pero la mayoría Voy Pues Por ejemplo Este torneo Sin reloj Sin reloj O sea Puede durar El tiempo que quiera Sí Pues Pero Por ejemplo Si ya se está demorando mucho Le ponen a un reloj Para pues Ya hacerlo Apesorar mucho Porque si no Duran ahí Todo el día Jugando la partida Y nunca terminan En tablas toca Al menos Sí, señor Bueno Este señor Este caballo ¿Cómo corre? Este señor Puede saltar Pero siempre Tiene que correr En L Por ejemplo L Pan Pan También acá Cuando acá no hay un peón Una casilla ocupada Él ya no puede ocuparse ahí Pues porque ya está ocupada Bueno Richard pues igualmente También en su merced De evidentes Pues ha ido A muchas partes de Colombia Bueno Háblenos un poquito ¿Dónde está En su merced A nivel de Colombia jugando? En Medellín Que es La Rivalidad más dura Acá En niños También he ido A Bogotá A un IRT De adultos Y quedé De De sexto Y a un torneo De Boyacá Que fue El que me lo gané Este es el trofeo ¿Cierto? Mire acá Este joven Voy a mostrarles Acá el trofeo Vea Dice Duitama Vea Y sumerse Vea Festival Vea 2020 Duitama En el 11 y 12 Campeón Sub-14 A su merced Este joven Se ganó Esto en Duitama Allá en Boyacá Su persona ¿Con cuántos niños Se enfrentó allá? Fueron siete rondas Y las siete rondas La gané ¿Sí? Siete partidas Bueno ¿Usted qué come? ¿De todo un poquito? De todo sí Bueno Richard Además usted tiene aquí Muchas medallas Muchos trofeos Igualmente Me parece muy bonito De su parte Que es un niño Muy juicioso Y además que está Siendo campeón En este torneo Que se llama El Deporte Ciencia Dígale a los niños allá ¿Por qué jugar ajedrez? Pues Es Muy lindo jugar ajedrez Porque Uno No se puede lastimar acá Solo se puede lastimar Si el otro rival Le gana Y se levanta Y le tira una ficha Por ahí También porque El nivel académico Yo era Muy malito Para las matemáticas Y ahora soy Uno de los mejores Matemáticos De mi colegio También Nos ayuda A recordar la memoria A A mejorar la memoria Y nada Es muy lindo Jugar ajedrez Porque Es tranquilo No A veces Es de silencio Es de paz De concentrarse Yo que estoy viejito ¿Puedo aprender A jugar ajedrez? Claro que sí Todas las edades Todas las edades Súmese Pues yo me quedo aquí Con ese gran campeón Pues para que Él me enseñe A jugar ajedrez Y ser un campeón Como Richard Súmese Porque yo También puedo aquí En el Deporte Ciencias A su persona Y yo me quedo aquí Así me puedo comer La reina Súmese Bueno Estoy aquí En el Deporte Ciencias En el ajedrez Estoy con Ricardo Rueda Súmese El llamado El chavito colombiano Súmese Bueno chavito Muy bien Don Ricardo ¿Cómo me va? Muy bien Muy feliz Muy contento De estar aquí Con ustedes Con Guanevisión Bueno Su hijo Richard Campeón Hijo de Madre Pero ya de ajedrez ¿No? Sí A nivel departamental Toda la gloria Y la honra Es para Dios Y sí Resultó un buen ajedrezista El hombre Bueno Yo le pregunté así Porque igualmente Pues es como Como el punto A mostrar Pero por qué Colocar los niños Especialmente Bueno Un deporte Cualquiera Bueno Pero especialmente El ajedrez Que es el deporte De pensar La entrada Al ajedrez De Richard Fue una anécdota Porque Richard Es futbolista Y juega bien fútbol Entonces le dije Richard ¿Con qué se juega Al fútbol? Me dijo Papi Con los pies Dije No Se juega con la cabeza Porque usted Tiene que primero pensar Cómo toma el balón Si la para ¿Quiere que yo le enseñe A jugar a jugar a darés? Dijo Bueno papi Si Y lo enseñé Y al mes Me dijo Papi Consígame un profesor Que usted ya no me da nivel Al mes Me dijo Ahí está la anécdota Bueno Usted como papá Pues igualmente Se sentirá orgulloso De ya los triunfos Que tiene su hijo De escasamente Ocho años Y ya estando De que hablar Este sardino A nivel Nacional ¿Por qué poner a los hijos especialmente en un deporte? Bueno, la clave es colocarlos en un deporte, correcto, el deporte de la ajedrez la ventaja es que estimula mucho el coeficiente intelectual, los mejora muchísimo a nivel de matemática, razonamiento abstracto, relaciones espaciales, los vuelven muy buenos estudiantes y es un deporte que físicamente su integridad no se arriesga, a no ser que se parta la pata de la silla, donde están sentados y se golpean, del resto no los golpean, son niños sanos, son niños juiciosos, son niños muy disciplinados y generalmente el ajedrecista es una persona muy tranquila y es muy buen estudiante. Sí, o que salga el caballo y le meten una patada de su y ya dejo un ser una de mala. Exacto, entonces es un deporte que no es agresivo, ayuda a mejorar la concentración y los niños mejoran su rendimiento escolar. ¿Qué ha cambiado en el niño? Se ha vuelto más, si se pudiera decir así, él todo lo razona más, se volvió más pensante, se volvió más tranquilo y ya no se la pasa jugando tanto videojuegos, sino para él lo más importante es entrenar y jugar ajedrez y a pesar de que tiene la edad de un niño para que juegue videojuegos, él dice que lo más importante es el ajedrez antes que los videojuegos. Vea usted, qué bonito testimonio de un papito que tiene a un hijo crezando resultados tanto emocionalmente, tanto físicamente, una de las cosas de formación y también es campeón. Bueno, pues igualmente el mensaje final para que coloquemos a un niño especialmente a jugar ajedrez y que no se vean envueltos en todos esos monstruos que hoy en día como la drogadicción, como la pérdida en el teléfono celular, en el computador, cosas que no sirven para nada. Y aquí en la escuela el profesor Víctor Manuel, que es un excelente profesor de ajedrez, aquí los niños, aquí se inició Richard y aquí Richard está muy agradecido con esta escuela de ajedrez del profesor Víctor Manuel, aquí en la sede de los hermanos nazarenos, donde los niños tienen la oportunidad en pie de cuesta de contar con el apoyo del alcalde Mario José Carvajal y de contar con un gran profesor de ajedrez como el profesor Víctor Manuel. Bueno, su merced, pues nosotros hicimos una apuesta, yo me voy a jugar con este pingo ajedrez a ver si al menos su persona le tumbo a la reina, pero alguna cosa voy a hacer, su merced. Soy Siri Concio para el canal con la visión y aquí visitando su persona todo lo que tiene que ver con el deporte de ciencia, el ajedrez, su merced. Bueno, mire, ver jugar un niño a esta edad es muy importante, muy bonito. en el deporte de ciencia. Estoy, ¿cómo se llama usted? Cristian David García Pinzón. ¿Qué más Cristian? Bien. ¿Por qué le gusta jugar ajedrez? Porque es bonito. Es bonito, ¿cierto? Sí. Bueno, nombreme algunas de las fichas. Reina, Arfil, Caballos, Torrepeón. ¿Y usted se vuelve a ser adulto más inteligente? ¿Señor? ¿Sí se vuelve a ser adulto más inteligente? Sí. ¿Sí? No, es que se nota que Chino es muy inteligente. Bueno, ¿usted juega con el papito, con la mamita o con otros niños? Con papá, sí. ¿Y ya le ganó al papá? Sí, pero él es que estaba jugando en el computador, entonces ahí le daban y él hacía la misma jugada en el tablero real. Ah, muy bien. Bueno, ¿y ha jugado con otros niños y en dónde? Acá. ¿Piede cuesta? Sí. ¿A cuánto les ha ganado? Como a 15, ¿sí? Por ahí a 10, 5, 15. Como a 10. Bueno, su Mercedes, así como los niños lo enseñan a uno, yo siempre he dicho que ellos son los mejores profesores que uno tiene en la vida, ya juega ajedrez. ¿Cuántos años tiene? Seis. Ah, no, ya está grande, mano. ¿Sí? Sí. ¿Y ya tiene novia? No, que no, eso sí no se puede, ¿cierto que no? Bueno, mire, hay muchos niños que nos están mirando, invite a los niños a que jueguen ajedrez igual que usted. Bueno. Sí, dígale, vengan a jugar ajedrez, qué bonito. Tú vengan a jugar ajedrez, qué bonito. Es un Mercedes. Un futuro campeón, su Mercedes de pie de cuesta, jugando el deporte de ciencia que se llama el ajedrez o Mercedes. Deporte de ciencia, el ajedrez. Gracias, estoy con el profesor Víctor, pues igualmente mucho tiempo, pues enseñando este bonito deporte de profe. Bienvenido aquí a nuestro canal Buena Edición. ¿Y cómo me le ha ido? Amigo Ciricuncio, qué milagroso tenerlo por acá en las instituciones. Bienvenido aquí a la Escuela de Ajedrez Víctor Manuel. Ya estamos cumpliendo 15 años, como usted le decía, hace ya añitos. Esto se va volando el tiempo, ¿no? Y nos hacemos viejitos y no sabemos a qué horas. Sí, ya son 15 años de labores, bueno, interrumpidas en algún momento, por algún impasse que tuvimos. Pero bueno, ya eso ya es historia. Estamos con el overall puesto, las botas bien ubicadas y de la mano de Dios sacando adelante este proyecto con toda la juventud y la niñez. En lo que tiene que ver con el ajedrez o juego ciencia, como es muy conocido popularmente. Bueno, hablemos ya de las buenas noticias. Usted va a hacer una preselección de jóvenes que han trabajado en su escuela. ¿Por qué hace esa preselección y cuál es el fin? Bueno, el fin primordial es la caza de talentos. Tenemos tres objetivos primordiales. Uno es la masificación del ajedrez en toda la niñez y juventud y adolescencia. El segundo es el cazar talentos para darlos a conocer a nivel departamental y nacional. Y el tercero es de orden legal cumplir con unos lineamientos del Inder Santander, que es nuestro jefe rector en el deporte en Santander, cumplir con algunos parámetros que nos exige, como la cuestión de los eventos, los festivales deportivos, escolares. Y como escuela estamos haciendo este evento. Cazar talentos, masificar la práctica del ajedrez y cumplir con los lineamientos legales. Buen día a usted. Bueno, tuve la noticia, y por cierto, pues ya hay un campeón, el joven, el niño Richard, pues que es de su escuela. Y bueno, pero también usted va a hacer una selección de niños, todos piecuesanos. Y si usted saca, ¿a dónde van a participar en los torneos que vienen en el año? Bueno, el proceso de selección es abierto. Yo soy, tengo la escuela de ajedrez, pero también en pie de cuesta hay otras instituciones educativas que están implementando el ajedrez, especialmente las instituciones privadas, están dándole auge al ajedrez, como ese complemento que hay en la parte académica, porque el ajedrez es transversal, ¿no? Lo que se vive en una partida de ajedrez es transversal a lo que se ve al resolver un problema de matemáticas. Es ahí la importancia que ya desde la UNESCO, en el año 95 en Europa, fue aprobado como materia o asignatura en el pensión académico estudiantil. Eso por los lados de la parte, digamos, del fomento del ajedrez a nivel de instituciones educativas. O sea, esperamos que en esta nueva administración, dicen que Escoba Nueva va re bien y esperamos que así sea, y con una nueva mentalidad de administración, de servicio social, de entrega a la educación, que han sido prácticamente la base del proyecto del doctor Mario José Carvajal. Y más que de, pues, quien no conoce a doña Elsa, una distinguida rectora del Colegio Albino García, dirigente de la parte educativa de Piedecuesta, conocedora de toda la problemática en cuestiones de educación de Piedecuesta, de lo que es también los desórdenes que se hay en la juventud y la niñez, pues el ajedrez ha sido también una herramienta importante que esperamos sea implementada en las instituciones. Víctor Manuel lleva esta labor, como lo dije antes, hace 15 años, pero esperamos estar en la vinculación desde la parte administrativa de Piedecuesta. El torneo, como usted lo acaba de decir, sí es un torneo que se está haciendo una convocatoria para integrar seis ajedrecistas que nos van a representar en competencias departamentales y nacionales. Pero, como lo dije antes, Víctor Manuel no es el único que está desarrollando el ajedrez en Piedecuesta. Hago la convocatoria abierta para que todas las instituciones, esto se hizo por redes sociales, es lástima que no nos estuvieran a convocatoria acompañando para haber hecho una excelente publicidad en todos los rincones de Piedecuesta a través de su canal. Pero ya le hago la invitación que en los próximos eventos le pueda pasar ya la notica, la información a usted, pues obviamente usted no sabía. Y ahora que ya tenemos esta comunicación para que a través de este prestigioso canal, Guanevisión, Canal 2, nos pueda, a través de Siricunce, un personaje muy reconocido de Piedecuesta, pues nos haga el llamado a todos los ajedrecistas, a los niños, vengan a la escuela, el día tal tenemos tal torneo y esperamos que ganen los mejores y que nos hagan una excelente representación a nivel departamental y nacional. Cabe destacar acá, hacer un punto, diría, de ego, de ego para todos los piedecuestanos, no solo para el permanente, que tenemos campeón nacional hace 15 días con el niño Richard Rojas en Duitama, Boyacá, campeón sub-10 nacional, creo que ya usted le hizo la notica acá al muchacho. Ese muchacho está en este momento jugando y no crea que la tiene tan fácil, porque vienen otros talentos ahí pisando callos, como se dice, y entonces no la tiene fácil. Vamos a seleccionar un sub-8, un sub-10, un sub-12, un sub-14, un sub-16 y un sub-18. Solamente a torneos nacionales, es la política que tengo y bueno, aquí en la escuela lo he manejado ya 15 años así. Únicamente vamos a torneos departamentales y nacionales con uno solo por categoría, el campeón de cada categoría, o sea, vamos a competir con lo mejor que tenemos en cada categoría. Los campeones únicamente, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Y el siguiente reto es el torneo departamental, está por definirse Bucaramanga o Arranca Bermeja el 25 de febrero, creo que va a ser Bucaramanga, y de ahí pues saltaremos al torneo nacional en Santa Marta, Dios mediante. Esperamos que Piedecuesta pues sea protagonista en esos eventos. Bueno, profe, pues muchísimas gracias y claro que sí, nosotros vamos a estar muy al tanto de este deporte de ciencias como es el ajedrez acá en el municipio de Piedecuesta. Soy Siri Kuncio para nuestro canal Guanavisión, su merced.